¿Querés ir tras tu sueño y no te animás? ¿Te da vergüenza? Lo intentaste, pero ante el primer problema, ¿no supiste cómo continuar? Hola, mi nombre es Maxi, me dicen el colo, y me estoy preparando para el 28 de abril del 2019 poder comenzar con mi sueño de vivir en las mejores playas del mundo. Estuve mucho tiempo encerrado sin saber qué era lo que realmente yo quería. Leí muchos libros de desarrollo personal como Padre Rico, Padre Pobre, Piense y Gase Rico, pero me costaba ponerme en acción, siempre me terminaba ganando la pereza. A través de mis videos te voy a ir contando mi experiencia en este hermoso proceso. Te voy a contar todo, todo, lo bueno y lo malo también. Con todo esto vas a descubrir lo que realmente te gusta, vas a ganar confianza en vos, y por sobre todo vas a descubrir y darte cuenta que si yo puedo hacerlo, vos también lo podés hacer. Lo único que hago es, de una buena vez por todas, poner en práctica toda la información que vengo aprendiendo de seminarios, libros y videos. Si todo esto te parece interesante, suscríbete, cliquea en la campanita y sumate al viaje. Yo voy rumbo a mis sueños. Ahora sí, señores y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo número 10. Ya estamos en el capítulo número 10 de Rumbo a mi Sueño. Y hoy es un capítulo especial porque todos los capítulos en realidad son especiales. Hoy en este capítulo vamos a ver un poco cómo es el plan, porque también hubo un par de variaciones, un poquito de variaciones. Te voy a contar y te voy a mostrar un resumen bien cortito de lo que es rumbo a mi sueño hasta acá, de todas las cosas que ya pasamos, porque aunque no parezca ya pasaron dos meses, falta cada vez menos para que llegue el 28 de abril y que pueda estar aterrizando en mi primer playa que va a ser en el norte de Perú. Sí, ya saqué el pasaje, ya pasaron un montón de cosas que me gustaría que las puedas revivir. Así que no quiero seguir hablando, no quiero seguir distrayéndote, sé que tu atención es muy fugaz y se va por las nubes. Así que vamos a presentar ya mismo el resumen de lo que es rumbo a mi sueño hasta hoy. Me cansé, me cansé de trabajar en un call center, me cansé de trabajar para otra persona, para cumplirle los sueños a otra persona. Mi idea es arrancar por el norte de Perú. Perú te lo limpio, te lo limpio, te lo limpio amigo piola. Siempre hay una opción para salir adelante emprendiendo algo. ¿Qué playas paradisíacas me recomiendan visitar, vivir? Oh my God, es muy muy paradisíaco. Tardé dos años en ponerme las pilas. Cuando yo puse una fecha, todo empezó a surgir. ¡Ya pasó un mes, chicos! Hoy les voy a contar cómo edito mis videos. ¿Sí, querés? Sí, ahí salgo. Este es el primer juguete. Llegó, lo tengo en mis manos. Ahí decidí que quiero cambiar mi estilo de vida. Ahí comenzó la idea de armar Color Cat Producciones. Voy a tirar para arriba los papelitos y voy a agarrar al número ganador. Parece que conseguí el vuelo a Lima a Perú por casi a mitad de precios, 5.500 pesos. ¡Guau! ¡Qué bueno el resumen! Bien, bien a la gente de Color Cat Producciones haciendo el resumen. Muy bien. O sea, yo, yo hice el resumen. Es un poquito para que estés al tanto de cómo viene este proyecto rumbo a mi sueño. El plan viene a la perfección. El mes pasado, que fue noviembre, pudo alcanzar la suma de los 500 dólares. Y en diciembre estamos ahí. Hasta ahora tenemos un total de 220 dólares. 220 dólares que ya están en la cuenta. ¿Sí? Y, a ver, estamos... O sea, hoy físicamente real que estoy grabando este video es 29 de diciembre. Vos lo vas a ver mañana, 30 de diciembre. Ya estamos... O sea, ya termina el año, chabón. Ya termina el año. Vos, eh... Pero, ¿qué pasa? Decís, chabón. O sea, no alcanzás a juntar 280 dólares. Sí. Sí llego. ¿Y por qué llego? Porque hay clientes que no me han pagado todavía. Y, bueno, con la plata que falta que me paguen estos clientes estaría llegando a los 500 dólares. Así que no lo puedo dar como que ya cumplimos el objetivo porque no me pagaron todavía. Pero resta esperar. Paciencia. Bueno, confío en que estos clientes me van a poder pagar. De hecho, voy a juntar un poquito más de 500 dólares en este mes. Así que, o sea, que estaríamos casi en la puerta de decir que este segundo mes lo tenemos adentro con los 500 dólares. ¿Sí? ¿Qué más? Se sumó gente al proyecto Rumbo a Mis Sueños. Si bien hay muchas personas que sumaron, importaron, obviamente, cuando se rifó la bici y demás. Más que agradecido. Pero, bueno, hay gente muy comprometida que me está dando una mano muy, muy importante. Quiero nombrarlos y, obviamente, hacerlo parte de este proyecto. Una es Nicole. Nicole, gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso a Nicole, que por ahí no la están conociendo, pero empezó a trabajar fuerte, fuerte ya conmigo a partir ahora de diciembre. Ella es asesora de marcas. O sea, su labor y su profesión es asesorar a las marcas para que puedan lograr sus objetivos. ¿Sí? Con las marcas en las redes sociales puntualmente, en Instagram. Así que me está dando una mano enorme para empezar a tener, a ser más profesional en subir contenido, en crear. Y, bueno, tenemos un montón de ideas que las vamos a ir tirando ahora ya en los primeros días de enero. De a poquito vamos a ir mostrándoles todas estas cositas que tenemos, así que estoy muy, muy, muy contento por eso. Nicole es una genia. Si quieren, ya está medio fuera de control. Pero, bueno, no le viene mal nada de trabajo nuevo. Así que en la descripción del video les voy a dejar sus datos para que la puedan contactar y puedan ver. Porque también se da mania con diseño. O sea, todo lo que sea el mundo de Instagram la tiene clarísima, clarísima, clarísima. Y también se sumó Fernando. Sí, Fernando que es un amigo de toda la vida. Cuando yo iba a Scout, que lo conozca a él y al hermano. Y, bueno, circunstancias de la vida nos volvieron a cruzar. Él hace diseño. Él me va a dar una mano enorme en lo que es YouTube también. Así que vamos a crear cositas nuevas. Él ya mismo es muy creativo. Así está creando algo aparte de rumbo a mis sueños. O sea, un contenido aparte para todos ustedes también. Así que, bueno, lo estoy dejando en manos de él eso. Lo está produciendo todo él. Se me ocurre alguna que otra idea. Y él dice, sí, pero vamos a sumarle esto y hacer esto. Y, bueno, como lo que crea está bueno, yo lo estoy dejando que haga. Y que crea lo que a él se le ocurra. Cuestión que estamos activos. Estamos activos, como dicen ahí los puertorriqueños. Estamos activos, estamos activos al límite, tope, tope de gama. Hay cositas nuevas también que voy a empezar a incursionar. Pero no les quiero ni decir nada absolutamente. Hasta que empiece a tener resultados con esto que voy a empezar a hacer. Que es algo, es una diferencia que voy a estar haciendo. Que va a aportar mucho. Ya se van a enterar de lo que estoy hablando. Y, bueno, gente, nada. No quiero que sea este capítulo muy largo. Estoy muy contento, estoy muy agradecido de todo lo que está pasando. Y estoy más que feliz y chocho de que quede todo esto grabado en diferentes cámaras. O sea, que quede grabado en este video. A eso voy. Yo sé que el día de mañana toda esta información y todos estos videos van a valer muchísimo. Porque hasta ahora hay muchos que me miran y que dudan a ver qué onda este flaco. Hay muchos que me llegan mensajes y que se sienten inspirados con todo esto. Y estoy más que contento y agradecido porque parte del objetivo y de la misión es esa. Inspirarlos también a ustedes que están desde sus casas. Que están con trabas como las tenía yo en su momento. Que no podía salir de la cama. Esa es mi cama en la cual estuve mucho tiempo tirado sin saber qué hacer. Y me encontré con que lo más fuerte y lo que más me pesaba era no conocerme a mí mismo. Y por ahí te está pasando lo mismo. Por eso quiero ayudarte con estos videos. Pero el gran quiebre, el gran punto de partida fue el saber yo qué quería. Descubrirme a mí. ¿Qué es lo que quiero? Quiero viajar, quiero conocer gente, quiero vivir nuevas experiencias. Me gusta la playa, me gusta el mar. Quiero que esas experiencias sean ahí. Conectar con la naturaleza, conocerme a mí, conocer nuevas personas, nuevas culturas, nuevas costumbres. Quiero irme ya de acá. Me encanta este lugar, lo agradezco. Gracias a mis viejos que me están dando la oportunidad de quedarme acá. Estoy muy contento, muy agradecido por eso. Pero basta, se acabó. Me quiero ir de acá, quiero volar e irme hacia el mundo. Quiero documentar todo, quiero aprovechar la tecnología, quiero aprovechar las redes sociales. Quiero aprovechar mi don de poder editar y de crear contenido. Y así nació rumbo a mi sueño y así va a continuar. Ok, gente gracias a todos. En serio, gracias por estar acá y por quedarte hasta este último minuto de video. Nos vemos en el próximo capítulo. Les deseo a todos que tengan un hermoso cierre de año. Falta muy poquito. Como vengo diciendo en Instagram, año nuevo, energía nueva. Es más, es solo eso. Un año nuevo es eso. No te lamentes si hubo un montón de cosas que no te salieron en este 2018. No te lamentes porque así es la vida. Vivilo, vivilo bien. Y aprovecha esta energía nueva que hay en el ambiente, dando vueltas por las fechas y demás. Utiliza esa energía para primero descubrirte, para saber quién sos verdaderamente. Usala para ir rumbo a tu sueño. Ok. Viví una hermosa noche. Disfrutalo mañana lunes 31. Si sos de acá de la ciudad de La Plata, anda a ver muñecos. Que el show que hacen es increíble. Se viene un próximo videito recorriendo los mejores muñecos. Se vienen un montón de cosas. Gente, estén atentos. Nos vemos. Les mando un beso enorme. Chau chau.